Buenas tardes, vamos a escuchar la voz, otro chisadino, un buen día. Buenas tardes, vamos a escuchar la voz, otro chisadino, un buen día. Buenas tardes, vamos a escuchar la voz, otro chisadino, un buen día. Buenas tardes, vamos a escuchar la voz, otro chisadino, un buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a escuchar la voz, otro chisadino. Buenas tardes, vamos a escuchar la voz.